Hoy, en este sistema fragmentado de salud, tenemos que establecer o propender a un equilibrio justo y preciso entre la demanda del afiliado, entre lo que establece la prepaga, en lo que establece los prestadores y la mano del Estado. Cuando este equilibrio se rompe por distintos tipos, se resiente el sistema, se resiente el sistema de prepago. No sé quién es culpable, no, pero yo sé que va a haber afiliados que no van a recibir las prestaciones que están demandando. Entonces, bueno, nosotros hablamos de equilibrar el sistema, de que haya un régimen compartido, que haya un espacio donde se pueda discutir un costo razonable de las prestaciones que prestan las prepagas, una calidad de salud...